Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar de Frankenstein y de Mary Shelley. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar un poquito de Frankenstein y de Mary Shelley. Es una novela que he releído hace un par de semanas, la leí en el instituto, pasó un poquito sin pena ni gloria y tenía pendiente su relectura porque es uno de los grandes clásicos de la literatura y para mí fue un libro más. No va a ser el libro del año y probablemente no esté entre las mejores lecturas del año pero sí que releerlo me ha dado otra visión de la obra y leerlo ahora siendo más adulta me ha dado una visión completamente distinta de la obra y del personaje que creó Mary Shelley y es un libro lleno de una belleza para mí inclasificable. Deciros que Mary Shelley es la autora de Frankenstein, como todos sabéis, nació en el 1797 y es hija de John Goodwin, que era un escritor y un político y de Mary Bolstencraft, que es la primera feminista, una de las primeras feministas, una de las primeras mujeres que defendió que el hombre y la mujer eran iguales por naturaleza y que la diferencia estaba en que no se educaban las mujeres y que por eso era necesario educar a las niñas. Desafortunadamente la madre de Mary Shelley muere 10 días después de que ella nazca y Mary Shelley se crió con su padre y fue el que se encargó de su crianza. Si bien nos catimó en conocimientos, porque digamos que la casa de Mary Shelley, la casa de su padre, era un poco el centro, uno de los centros de la vida cultural del momento, allí se reunían políticos, escritores, poetas, científicos, había tertulias constantemente y Mary Shelley bebió de todas esas influencias, la parte afectiva de alguna manera se quedó un poco descolgada y ella a menudo se sentía sola, tenía una relación muy pobre con la segunda esposa de su padre y a menudo, ya os digo, se sentía sola, le gustaba irse al cementerio, a la tumba de su madre para leer y para mejorar su escritura y de alguna manera esa soledad está plasmada en la criatura que crea en su libro. Con 16 años conoce a Percy Shelley, que es un poeta súper famoso de la época, lo conoce en casa de su padre, en una de las tertulias que había en casa de su padre, se enamoran y inician una relación súper escandalosa para la época, ya que Percy Shelley estaba casado. Escribe Frankenstein con sólo 18 años, ¡qué mérito que de una cabeza de 18 años salga una obra tan maravillosa! Se publica por primera vez en el 1818 con una tirada de 500 ejemplares que no han firmado y que llevan un prólogo escrito por su marido, lo que hace que de alguna manera algunos apunten a que la autoría de la obra es de él. Años más tarde ella reivindicó siempre la obra como suya y por ejemplo en la tercera edición, que salió con unos 4.000 ejemplares, ya lleva un prólogo firmado por ella en el que ella reivindica la obra y en el que dice algo así como que no le debe ningún capítulo a su marido, que su marido no ha escrito nada del libro, pero sí que le debe haber sido el aliento y haber sido la persona que le ha ayudado a escribirlo porque de alguna manera su marido le insistió y le animó a que siguiera escribiendo su obra que merecía muchísimo la pena. Un susurro constante de que no estoy cerca de cumplir mis sueños. Yo no sé qué de roteros tomó la película que se estrenó este verano sobre la vida de Mary Shelley, pero sí que se ha criticado un poco el camino que llevó la película, yo no la he visto porque de alguna manera se apuntaba a que la película apunta un poco a que Percy Shelley un poco sin él no se hubiera escrito Frankenstein, como dejando un poco en segundo plano a su mujer, a la autora de la obra. ¿Cómo no? Como ha pasado tantas y tantas veces en la historia del cine, en la literatura y la cultura en general. Debo deciros que para mí Frankenstein para nada es un libro de terror, es un relato gótico evidentemente por la ambientación que tiene, pero más que un libro de terror es una obra sobre la muerte, sobre la pérdida, sobre la soledad, el aislamiento, es un dramón y es una obra tremendamente filosófica con una carga moral y filosófica grandísima que yo no capté cuando leí el libro la primera vez y que he captado ahora mucho mejor y que creo que la cultura popular y las múltiples adaptaciones que se han hecho de Frankenstein no han ayudado a fomentar. De hecho creo que hay pocas, por no decir ninguna adaptación de Frankenstein, que llegue a captar la esencia del libro de Mary Shelley y la esencia sobre todo de la criatura. La criatura es un personaje tremendamente inteligente, superior a su creador, tanto física como intelectualmente y que en todas las películas se vende como un personaje así un poco bobo, con los tornillos, la cara verde y no tiene nada que ver con lo que creó Mary Shelley en su libro. Si te vas, por ejemplo, a la primera adaptación que hay de Frankenstein que es del año 31, que Frankenstein está interpretado por Boris Karloff, es el Frankenstein famoso de los tornillos aquí, no tiene nada que ver, yo creo que no tiene nada de la esencia del libro y que hasta ahora ninguna adaptación ha sabido captar un poco ese tinte filosófico, ese aislamiento, esa inteligencia, ese ser tan maravilloso que crea Viktor Frankenstein, porque al final la criatura es un ser extraordinario, no solamente por las condiciones de su creación, sino por el hecho de que tiene unas cualidades extraordinarias. Yo no sé si visteis la película de los años 90, esa a mí me molesta especialmente, que es la que dirigió Kenneth Branagh, es Víctor Frankenstein, es Kenneth Branagh, y luego Robert De Niro es Víctor Frankenstein, es una superproducción así como muy grande, todo es muy grande, como muy hollywoodiense, el momento de la creación yo creo de la criatura es como muy espectacular, así como con muchas descargas eléctricas, muchos conmutadores, muchos cables, mucho todo, eso pasa un poco en todas las adaptaciones de Frankenstein, y luego si te vas al libro, el momento de la creación es un momento superintimista entre la creación y el creador, y es un momento mucho más delicado, mucho más íntimo, y es una esencia que no se ha sabido plasmar en ninguna de las películas. La película de los 90 no tiene nada que ver, porque luego además está Kenneth Branagh ahí creando a Frankenstein descamisado ahí con el pecho lleno de aceite, y eso no tiene nada que ver tampoco con la idea que sacamos de Víctor Frankenstein del libro, que es un pobre hombre, que es patinarlo por una ventana porque es un pusilánime, o sea, es muy listo porque crea la criatura, pero luego después es un hombre, yo creo que con una moral horrible y que está escapando todo el tiempo de sus problemas, es un personaje que no me gusta nada, y tampoco ha sido bien tratado Víctor Frankenstein dentro del cine y de la cultura popular, a ver si alguno se anima y hace una buena adaptación de Frankenstein que se vaya más a lo íntimo y a lo delicado del libro, porque el libro tiene mucho de delicado, tiene unos pasajes que hablan sobre la vida y la muerte, tiene un pasaje en concreto que habla sobre el sentimiento que te asola cuando pierdes a un ser querido, que ha sido una belleza impresionante y maravillosa, y es increíble que de una cabeza de 18 años pudiera salir este libro tan increíble. Dejadme en los comentarios si lo habéis leído, si os gustaría leerlo, si os vais a animar este Halloween con él, qué os han parecido, las adaptaciones que se han hecho a lo largo de los años, ya sabéis que me encanta leer y contestar vuestros comentarios y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.